No me digas adiós, no me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós, no me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós, no me digas adiós 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 Su boquita colorada se besaba por la mía Cada vez que caen las estrellas aparecen Y yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Cada vez que caen las estrellas aparecen Y yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Que le da, que le da que así decía Su boquita colorada se besaba por la mía Que le da, que le da que así decía Su boquita colorada se besaba por la mía Y yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Cada vez que caen las estrellas aparecen Cada vez que caen las estrellas aparecen Yo también yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Y yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Y yo le pido a mi Dios por los que tanto padecen Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 para ti amiga ángela garcía por comentarnos todos los que nos están viendo gracias por recuerdo que nos pueden enviar estrellas para que los sitios se ponga a bailar más ya que los pasos prohibidos a la show hola fernández martínez por mensajes de mollis gracias hola fernando martínez fernández martínez un saludo para anacleta de parte de su hijo fernando ok muy bien vamos a mandar saludos amigos fernández martínez a la señora anacleta una pregunta quién es ah sí en facebook como sorpresas inolvidables o aparecimos como sorpresas inolvidables o osito oaxaqueño también quién es la señora anacleta le mandan un saludote fernández martínez dice que es su hijo dice un saludo para anacleta de parte de su hijo fernando así gracias hijo un saludote aquí están disfrutando de la fiesta acompañado a la señora muy bien aquí estamos aquí estamos acompañando qué bueno qué bueno hace un saludote para ti amigo fernández martínez aquí está tu mamá y tu padrino que están disfrutando esta acompañando en esta fiesta aquí en asunción y ahí nuestros amigos de la mismísima continuan aquí interpretando las canciones para que los invitados se pongan a bailar y a disfrutar este día tan especial agradecemos también a las personas que hicieron esto posible a los hijos no eras yernos seguimos avanzando vamos a invitarlos a bailar queremos que le bailen abrimos el sonocito gracias a la maxi tal vez se comparen una vez márquenle mi copa bueno ahí por ahí saludando también a los amigos de sorpresas inolvidable vámonos seguimos avanzando con la música eso ángel pues con mucho marido vamos a intentar saludar y vamos a y ¡Vamos a pasar el mejor lugar! ¡Vamos! Se van a tomar fotos con la banda Se van a tomar fotos con la banda Se van a tomar fotos con la banda ¿Si? No, todavía no Toma una si quieres Vámonos, vámonos, dale, dale Ajá, dale, dale Me dicen que al lado puedo desahacer Otro me dicen que al lado puedo desahacer Otro me dicen que al lado puedo desahacer ¡Ey, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por este borracho vengo De la tienda, la tambora De la tienda, la tienda, la tienda De la tienda, la tienda, la tienda, la tienda ¡Ey, ay! ¡Ey, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! 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 y vamos a estar bailando a la gente que está presente vamos a estar bailando porque ya vamos a estar en la patria de los padres porque ya las enojamos ya estamos en la red así como nos abren llegamos y nos abren y nos abren y nos abren nos abren y ¡Ahhh! ¡Gracias por ver! 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 Muchísimas gracias, ahorita nosotros ya nos vamos Vamos a ver esta noche ahorita Acompasamos a agradecer, muchísimas gracias Por todas las atenciones Por la familia, por las venidas Por nada, por los santanos, por los padres Por ellos, en caso de sorpresas Pero olvidables, muchas gracias A los hotelis, saludazos Y eso, bueno, con ustedes nos vamos Muchísimas gracias, nos vamos a agradecer Adiós 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 Bueno amigos, es así como Nos llevamos al final de esta transmisión Muchas gracias por acompañarnos Gracias por estar interactuando con nosotros Mandándonos mensajes El día de hoy estuvimos Estamos todavía aquí en Asunción Ocotlán Aquí estuvimos acompañando a la señora Miguela Quien hoy está cumpliendo años Le deseamos lo mejor Esperemos que se la haya pasado muy bien Y que se la siga pasando Excelente en este día tan especial Vamos a tomar una foto del recuerdo Con el hostito Teddy Nuestra amiga la señora Miguela Hernández Ramírez A quien hoy le deseamos lo mejor Es un día muy especial para ella Hoy cumple años Y gracias a todos los que organizaron esta sorpresa Para su hijo Para su hijo Cruz Sánchez Para su nera Salomé Venegas Para su hija Damiana Sánchez Su yerno Celestino Para su hija Juanita Sánchez Para su hijo Macario Sánchez Para su nera Margarita Antonio Para su hijo Juan Sánchez Su nera Dominga Venegas Y también todos sus nietos y nietas Quien mandan esta sorpresa Que nos envían a nosotros A sorpresas inolvidables Para darle estos obsequios Traerle esta banda La banda la mismísima de San José del Progreso Estuvieron con nosotros Acompañándonos en este cumpleaños De la señora Miguela Hernández Ramírez Quien está cumpliendo años Aquí en Asunción Muchas gracias a todas las personas Que interactúan con nosotros Un saludote especial Para Reina Díaz Que nos envía estrellas Muchas gracias Amiga Reina Díaz Te deseamos lo mejor Espero que te hayas pasado muy bien Y que hayas disfrutado De sorpresas inolvidables Junto con nuestro amigo El Osito Teddy Muchas gracias Reina Díaz Por las estrellas Que nos mandas Espero que te hayas divertido En esta transmisión En este en vivo Igual todos los que nos están viendo Espero que se la hayan pasado muy bien Gracias Reina Díaz Por las estrellas Y gracias también a todos los que Están con nosotros En las transmisiones En nuestros en vivos Muchas gracias Muchas gracias Y es así como hemos llegado Al final de esta transmisión Muchas gracias a todos Por seguirnos A todos nuestros seguidores Y síganos para más Eventos que tendremos Más sorpresas Nos vemos Y que estén bien No Y que no Como Venimos todos con gusto y placer a visitarte El día que tú hacías que lo hacieron todas las flores Y a la pila de la bautista, cantamos con las señores Ya viene amaneciendo, ya luz del día nos dio La tarde de mañana, ya me amaneció La tarde de mañana, ya me amaneció La tarde de mañana, ya me amaneció Quisiera hacer su corte para atrás, por tu etapa Y a la pila de los dos días, la costa de la barba Quisiera hacer su corte, quisiera hacer su corte Para venirte a cantar con la música del cielo Bocas, mineles y flores, este día me voy a ganar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a enamorar Hola, muchas gracias Y amiga Reina Díaz, por el envío de las estrellas a nuestro amigo el osito Teddy Te mando un saludote y muchos besos y un abrazote para ti Gracias por las estrellas, ahí están tus saludos por parte del osito Teddy Abrazos, besos para ti Reina Díaz, muchas gracias por las estrellas Y nos seguimos viendo amigos, estén benditos para próximas transmisiones y eventos que tendremos Sus amigos de sorpresas inolvidables, les deseo lo mejor en esta tarde Y estaremos pronto con ustedes Muchas gracias 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 Gracias